¡Hey! ¡Ya estamos aquí! ¡El grupo! ¡Quieta de moda! ¡Súper Primo! Y a la mis lados, ajá Desde hoy, te he bebido a mis ojos El mirar, que de nuevo en la cara Tienes algo que acaba conmigo Ya mi mente, de mi alma separa Tengo que, renunciar a quererte Antes que, ya no tenga remedio Si mi vida, déjala tu suerte Mi camino, será un saludo más Y basta ya, de tu inconsciencia De esa culpa tan absurda De ver a diario como echadas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos cenderos Y lloraré, hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Aunque me duele el alma Debo dejarte Debo abandonarte Se supone, que el amor No debe doler Sin embargo, a mí, me duele Tengo que, renunciar a quererte Antes que, ya no tenga remedio Si mi vida, dejara tu suerte Mi camino, será un saludo más Y basta ya, de tu inconsciencia De esa forma tan absurda De ver a diario como echadas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos cenderos Y lloraré, hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya, de tu inconsciencia De esa forma tan absurda De ver a diario como echadas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos cenderos Y lloraré, hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Oye mi amor, esta vez juro Que ya no te buscaré Ya no te querré nunca más Eres y fuiste mala con mi corazón Y vamos todos a bailar pupita Al ritmo del grupo Cinco días, una hora, diez minutos Que no la veo Un reloj cuenta las horas Yo cuento con mis dedos Todos los besos Que no pide Y la nostalgia acumulada Ya no sé hasta qué punto Voy a aguantar Me estoy volviendo loco De solo imaginar Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año Y esos cinco días sin verte Mi amorcito Me voy a morir sin ti chiquita Y échale, y échale Y échale primo Cinco días, una hora, diez minutos Que no la veo Un reloj cuenta las horas Yo cuento con mis dedos Todos los besos Que no cuide Y la nostalgia acumulada Y acumulada Ya no sé hasta qué punto Yo voy a aguantar Me estoy volviendo loco De solo imaginar Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año Y ella pensó Y ella pensó Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Porque sigo aquí esperando Y ella pensó Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año Y yo vivo día y noche recordando 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 Por favor no me implores, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón No fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, tu fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora, por favor no implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Quiero llorar Llorar sin que me oigan Si me oyen, que no me vean Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, voy a dejar, te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora, por favor no implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera Por favor no implores Porque un hombre no llora Que llora esa guitarra, Nacho La guitarra del amor Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Tu fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora, por favor no implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Y ahí está mi maleta De marcha de esta casa Aún te quiero mi amor Aún te quiero Pero no, no voy a llorar Te dejo ahora, mi maleta está afuera 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 Te dejo se va a encargar Porque sin ti, costó para olvidarte Si valió la pena, mi maleta está afuera Mi maleta está afuera, mi maleta está afuera Pero sabes, es mejor tarde que nunca Si me preguntan por ti, eres pasado Que el tiempo se va a encargar Porque se lo has cruzado Por favor, me hiciste tú Al marchar de mi lado Ahora puedo disfrutar Lo que me guste tan Porque sin ti, costó lo que quiero Y es mejor que tú Me canta una ranchera Es mejor que tú Mejor que tú Porque sin ti, costó para olvidarte Y valió la pena Mi corazón, mi vida ya no está en condena Todo es mejor que tú Perdóname la franqueza Pero allá afuera Todo es mejor que tú Y con este tema Saludamos a toda mi gente linda De el sur del cine, primo ¡Oh, hey! Somos el grupo ¡Súper, primo! ¡No quiero! ¡Arriba la manito! Señoras y señores El grupo Soma de Primo Te trae una provincia musical Solo tú, mi amor Solo tú, chiquitita Te encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Fingiré que da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo frente a mí ¡Como! ¡Como! Frente a mí ¡Uh! Más no sé Cómo explicarte De mi amor Cómo decirte Que hace tiempo Me rompaste el corazón El corazón ¡Uh! ¡Ay, amor! No sé qué tiene Tu mirar Que día a día Me conquista Más y más ¡Ay, amor! Cuánto daría por romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer Y arriba Oye, mi amor ¿Qué no daría Por volver A verte A conversar A mirarte un rato ¡Arriba, mi gente! ¡Somos el grupo! ¡Súmate, feo! Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo frente a mí Frente a mí Más no sé Cómo explicarte De mi amor Cómo decirte Que hace tiempo Me robaste el corazón El corazón ¡Ay, amor! No sé qué tiene Tu mirar Que día a día Me conquista Más y más ¡Ay, amor! Cuánto daría Por romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer ¡Arriba, mi amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! No sé qué tiene En tu mirar Que cada día Me conquistas Más y más ¡Te quiero, corazón! ¡Te quiero! ¡Ay, amor! Que día a día Que día a día Me conquista Más y más ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Ese misterio Que dejaste Sin querer Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches A sus casas Búscanos Búscanos En Facebook Como Grupo Zumba Le Primo Sean todos bienvenidos A un concierto De Grupo Zumba Le Primo Arriba la mano Todos Arriba, arriba, arriba Buenas noches ¡Adiós! Hola, Evelyn ¿Cómo estás? Hola ¿Bien y tú? Bien, igual Hoy lo pasamos súper bien ayer Sí, me encantó Ojalá se repita Oye, Evelyn Yo te llamaba Para decirte algo ¿Y qué compra? Eh, mira No cortes Escucha Dicen que el tiempo Siempre tiene la razón Esta es mi historia Que me dicta el corazón Es tan natural Cuando me miras Es tan especial Cuando me besas Contigo quiero ver la luna Hasta el amanecer Contigo quiero cada día Que tus labios Bocen mi piel Contigo quiero ver la luna Hasta el amanecer Contigo quiero cada día Que tus labios Bocen mi piel Contigo quiero amanecer Todos los días Me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando Mi amor ¡Súper, primo! ¡Y qué le bonitas al cordón! ¡Nelton Arendt! ¡Nelton Arendt! ¡Nelton Arendt! ¿Qué le bonitas al cordón! ¿Qué le bonitas al cordón? ¡Nelton Arendt! ¡Nelton Arendt! ¡Nelton Arendt! Es tan especial cuando me besas Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios lucen mi piel Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios lucen mi piel A tu lado siento que todo es perfecto Solo déjate llevar por lo que siento Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios lucen mi piel Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios lucen mi piel Este es otro tema original del grupo Contigo quiero cada día que tus labios lucen mi piel ¿Te gustó? Te lo dedico mi amor Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti ¡Zúmale a Primo! Con sentimiento mi amor Aquí está tu grupo ¡Zúmale, zúmale, zúmale, ¡Zúmale, Primo! Tú y yo Emperados para toda la vida Cero cinco minutos, mi amor Desarme esas maletas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Ven y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacerlos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres en mi mundo Que eres en mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas maletas No te vayas, no Te pido de rodillas No me des tu adiós, mi amor Y mi amor, tómate cinco minutos Y escucha lo que tengo que decir Perdóname, chiquita Súmbale, chiquita Súmbale, chiquita Súmbale, chiquita Súmbale, primo Desarme esas maletas No cruces esa puerta Ven y siéntate Ven y siéntate Escúchame No tires salvación Todo lo vivido Por alguien que Ni sé quién eres No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacerlos mal Dame cinco minutos Y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres en mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas maletas No te vayas, no Te pido de rodillas No me des tu adiós Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Y así verás Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres en mi mundo, mi amor, mi amor, mi paz Desarme esas maletas No te vayas, no Te pido de rodillas No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas Si estamos de vuelta mi amor Demiuntas, truứcos, trucos, truco, truco Y azul y azul情況 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A moverse! ¡A moverse! Por adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, ni menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso fue el dolor, donde la pena tiene colorada, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti no voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a tener doblado, para mi corazón, solo es un descalabro La tempesta te pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia ¡A mover una cintura, mi amor! ¡A mover la cadera! ¡Al ritmo del flujo! ¡Zumbare, primo! Por eso fue el dolor, donde la pena tiene colorada, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti no voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a tener doblado, para mi corazón, solo es un descalabro La tempesta te pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Si piensas que sin ti no voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a tener doblado, para mi corazón, solo es un descalabro La tempesta te pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Eso! Digo, ¿cuántas sentimientos? A la toda mi gente limpia en Chile ¡A bailar! Porque el grupo Zumba de Primo, ya está de vuelta, amor Los hombres no son los malos, amigo, dice Yo no sé por qué todo se habla de mí Si no sabe nada No sabe nada, tumba Dicen que soy malo, ¿por qué me tienen miedo? Murmuran a escondidas y no se dejan ver Dicen que soy malo, que estoy envenenado Se ríen de insolentes, ¿por qué no me han visto sufrir? Dicen que soy el malo, que miro diferente Acorralado entre mis lágrimas, bebo en silencio mi dolor Acorralado entre mis lágrimas, perdido No puedo ni quiero ver los ojos de otra mujer Acorralado entre mis lágrimas, yo pido al cielo si hay un dios Que regreses conmigo Solo le pido a Dios Que regreses conmigo, mi amor Te quiero, chiquitita Te quiero, mi amor Dicen que soy malo Que vivo de recuerdos Y que el tiempo ha sido justo Amargándome la vida Dicen que soy malo, maldito Entre la gente Acorralado entre mis lágrimas, bebo en silencio mi dolor Acorralado entre mis lágrimas, perdido No puedo ni quiero ver los ojos de otra mujer Acorralado entre mis lágrimas, yo pido al cielo si hay un dios Acorralado entre mis lágrimas, bebo en silencio mi dolor Acorralado entre mis lágrimas, perdido No puedo ni quiero ver los ojos de otra mujer Acorralado entre mis lágrimas, yo pido al cielo si hay un dios Acorralado entre mis lágrimas, yo pido al cielo si hay un dios Acorralado entre mis lágrimas, yo pido al cielo si hay un dios Quiere regreses El grito de las mujeres ¿Con quién? Conmigo Fuerte el aplauso, el aplauso, el aplauso Ahora sí, amigo, ¿todo bien? No está bien Hola Hola mi amor, mira escucha tengo otra canción para ti Solamente somos tú y yo Enamorados para toda la vida Quizás fue todo muy loco Entregamos sin medida la pasión Dejamos ni un poco Tal vez lo nuestro viene desde antes Este fuego se ha vuelto incontorable A veces pienso que en otra vida fuimos amantes Amantes Que tocan el cielo al amarse Que cambian el mundo a mirarse Amantes que vuelan a libertad Amantes Y saben muy bien las estrellas Que esta es la historia más bella La historia que nunca terminará No Hace ya un tiempo que nos hemos convertido En que Mario Amantes Zúmbale primo Y así fue Y así fue No hay como librarse No hay como librarse Ese cupido Ese cupido nos flechó el corazón No hay como curarse Quizás nos quiere ver en primavera Copiando de la mano por la arena A veces pienso que con ese amor No hay fuerza que pueda Amantes Que tocan el cielo al amarse Que cambian el mundo al mirarse Amantes Amantes Que vuelan a libertad Amantes Y saben muy bien las estrellas Y esta es la historia más bella La historia que nunca terminará Amantes 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 Desde mí te he perdido a mis ojos, el mirar de nuevo en la cara Tienes algo que acaba conmigo, ya mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un saludo más Y basta ya, de tu inconsciencia de esa culpa tan absurda De ver a diario como echadas a la basura, mi corazón Lo que te doy, tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos cenderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Aunque me duele el alma, debo dejarte, debo abandonarte Se supone que el amor no debe valer, sin embargo a mí me duele Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un saludo más Y basta ya, de tu inconsciencia de esa forma tan absurda De ver a diario como echadas a la basura Mi corazón, mi corazón lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos cenderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y basta ya, de tu inconsciencia de esa forma tan absurda De ver a diario como echadas a la basura Mi corazón, mi corazón lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos cenderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar ¡Oye mi amor! Esta vez juro que ya no te buscaré Ya no te querré nunca más Eres un tipo este mala con mi corazón Y vamos todos a brindar pupita ¡Al ritmo del grupo! ¡Súpera de primo! Cinco días, una hora, diez minutos que no la veo Un reloj cuenta las horas, yo cuento con mis dedos Todos los besos que no cuide Y la nostalgia acumulada, acumulada Ya no sé hasta qué punto voy a aguantar Me estoy volviendo loco, esto no imagina ¡Ah, ah, ah, ah! Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando ¡Uh, uh, uh, uh! Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche ilusionando Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año Y esos cinco días sin verte, mi amorcito ¡No me voy a morir sin ti, chiquita! ¡Y échale, échale! ¡Y échale, primo! Cinco días, una hora, diez minutos que no la veo Un reloj con las horas, yo cuento con mis dedos Todos los besos que no cuide Y la nostalgia acumulada, acumulada Ya no sé hasta qué punto Yo voy a aguantar Me estoy volviendo loco, esto no imagina ¡Ah, ah, ah! Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando ¡Uh, uh, uh, uh! Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche ilusionando Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año ¡Qué buena actitud! Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando ¡Oh, uh, uh, uh! Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche ilusionando Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año Prometo borrar tu cara a tus ojos bonitos Prometo gritarle a mi noche y no te necesito más Convencerme que contigo fue tiempo perdido Y no me quedaron ni huellas de lo que he sentido Si me preguntan por ti eres pasado ¿Qué tiempo se va a encargar en que seas pisado? Por favor me hiciste tú al marchar de mi lado Ahora puedo disfrutar Me gusta lo que me gusta tanto Porque sin ti, gozo lo que quieres y es mejor que tú Me canta una ranchera, es mejor que tú Mejor que tú Porque sin ti, costó para olvidarte y valió la pena Mi corazón, mi vida ya no está en condena Todo es mejor que tú Perdóname la franqueza, pero allá afuera Todo es mejor que tú Todo, todo es mejor que tú A mí me di cuenta, pero sabes, es mejor tarde que nunca Si me preguntan por ti eres pasado Que el tiempo se va a encargar que seas pisado Por favor me hiciste tú al marchar de mi lado Ahora puedo disfrutar lo que me gusta tanto Porque sin ti, gozo lo que quieres y es mejor que tú Me canta una ranchera, es mejor que tú Mejor que tú Porque sin ti, costó para olvidarte y valió la pena Mi corazón, mi vida ya no está en condena Todo es mejor que tú Todo es mejor que tú Perdóname la franqueza, pero allá afuera Todo es mejor que tú Y con este tema saludamos a toda mi gente linda del sur del cine primo ¡Susper primo! Somos el grupo ¡Susper primo! ¡Narnos viendo! ¡Susper primo! ¡Susper primo!